¡Hey! ¿Qué tal Geeks? Bienvenidos, yo soy Oscar Lebro y bienvenido a este segundo vídeo de la guía de Ajax. Recordemos que en el vídeo anterior hablamos sobre cómo recibir datos con Ajax y por ello tocamos lo que es el método Open, las propiedades también de nuestra petición. Y nos faltó tocar ciertos métodos, o bueno, los explicamos pero a grandes rasgos, ¿cierto? Como fue el método Send y el método SetRequestHeader, que estos son los que vamos a explicar a continuación porque son los que vamos a utilizar para enviar datos con Ajax. ¿Ok? Entonces empezamos de una vez, te explico mi espacio de trabajo, que es lo que tengo aquí. Fíjate bien, yo tengo, voy a borrar esto, ¿vale? Vale, mira, yo tengo aquí tres archivos. Tengo el archivo ajax.js, que es mi archivo JavaScript, es mi script, ¿correcto? Y simplemente he dejado pues mis selectores y he dejado el manejador de evento Click. ¿Para qué? Para en mi función simplemente indicar la petición que vamos a crear, de eso se trata. ¿Vale? Este es el mismo evento que utilizamos en el video anterior, el evento tipo Click. ¿Ok? Y por último tengo pues mi página .php. ¿Qué va a hacer esta página? Esta página nos va a simular una respuesta del servidor. ¿Ok? Podemos trabajar con PHP o con JavaScript del lado del servidor. Yo en este caso voy a utilizar PHP porque es uno de los lenguajes más utilizados en el lado de la web, junto con JavaScript. Y por otro lado porque el proyecto futuro que vamos a realizar, donde vamos a poner en práctica todo lo aprendido en esta guía, va a ser trabajado pues con PHP. ¿Ok? Bien. Por otro lado pues tengo mi interfaz en mi index.html. Por cierto, si tú no sabes trabajar con PHP, tengo un video, un curso de las funciones básicas de base de datos. ¿Ok? En las que explico cómo trabajar con PHP y con MySQL, donde te puede interesar porque creamos un CRUD y futuramente pues vamos a implementar un CRUD en este tutorial, pero todo de manera asíncrona. Es decir, vamos a crear un CRUD, pero de una sola página. Es decir, que no recargue y podamos hacer múltiples peticiones a la vez. Por lo tanto, si no conoces muy bien cómo trabajar con PHP o cómo montar un servidor local como XAMPP, te recomiendo que vayas allá y allá lo explico correctamente. ¿Vale? Bien, vamos a empezar entonces. Ok, vamos por aquí con nuestro archivo script. Y vamos a empezar a crear nuestra petición. ¿Cómo empezábamos? ¿Cómo iniciábamos una petición AJAX? Recuerda, creamos un objeto y seleccionamos la clase con la que trabaja. En este caso es HTML HTTP REQUEST. Recuerda que esta es la clase para trabajar. ¿Ok? Nuestro objeto. Como dije en el video anterior, métete en la cabeza que este objeto que hemos creado a partir de la clase XML HTTP REQUEST es nuestra petición. Es decir, este objeto es tu petición. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar de una vez con los métodos. Para nosotros enviar datos a un servidor, igualmente necesitamos trabajar con el método OPEN. ¿Vale? Porque el método OPEN es el único que nos indica la ruta con la que estamos trabajando. Por eso es muy necesario utilizar siempre el método OPEN. ¿Vale? No sé si es correcto decir muy necesario. Lo digo constantemente. Pero bueno, es muy necesario utilizar el método OPEN. ¿Ok? Recordemos, primer parámetro, método POST o método GET. Método GET es para obtener. Método POST es para enviar. Y en este video, pues vamos a enviar datos. Por lo tanto, POST. Como segundo parámetro, la ruta, en este caso es página.php. Y como tercer parámetro, el booleano TRUE. ¿Ok? Esto ya lo expliqué en el video anterior. Ahora, ¿qué método sigue? Sigue el método por orden. ¿Ok? SID REQUEST HEADER. Pero en primer lugar, yo te voy a explicar el método SEND. Y ya vas a entender por qué. ¿Vale? El método SEND, ¿para qué sirve? El método SEND, su nombre más que descriptivo, es para enviar. ¿Ok? Aquí es donde nosotros enviamos los datos a nuestro servidor. Para que él pueda trabajar y hacer lo que se le dé la gana con él. Con esos datos. ¿Vale? Entonces, aquí en los parámetros, nosotros colocamos los datos que vamos a enviar. ¿Cómo? Podemos enviarlos como un string. Por ejemplo, si tuviésemos datos estáticos. Ojo, datos estáticos. Podríamos enviarlos como un string. De esta manera. Creamos una variable, la que va a contener esos datos. Igual. Y pues, nuestra información que estamos enviando. Por ejemplo. Hola mundo. De esta manera, ya estaríamos enviando datos a nuestro servidor con nuestra petición. Dentro, pues, de esta variable DATOS. ¿Ok? Por lo tanto, nuestro servidor recibiría esta variable DATOS. Y dentro contendría, pues, nuestra información. ¿Cierto? Por lo tanto, el método send es para enviar esa data que queremos que procese el servidor. ¿Vale? Pero, ¿qué pasa? Que nosotros cuando trabajamos en sistemas. Nosotros trabajamos con datos variables. O sea, el usuario puede tipear el dato que quiera. Y ese dato debemos capturarlo nosotros. ¿Cómo nosotros podemos enviar un dato variable? Sencillo. Vamos aquí a borrar nuestro dato estático. Dejamos, entre comillas, nuestra variable. Y el igual. ¿Ok? Y le concatenamos, pues, una variable. Por ejemplo, info. Esa variable info es la que va a contener nuestros datos variables. Yo, para ilustrar más, creo que se me acaba de ocurrir un ejemplo. ¿Vale? Mira. Aquí tenemos nuestra interfaz. La misma que utilizamos en el video anterior. Y voy a hacer unos pequeños arreglos aquí. Voy a agregar un input. De tipo, veamos, veamos. De tipo search. ¿Vale? Le voy a poner un ID. Se va a llamar search. Y, bueno. Ya lo estamos identificando con esto. El name no es necesario. Y vamos a utilizar aquí. El getElementById. Porque vamos a seleccionar ese elemento. ¿Vale? Vamos a guardarlo en una variable. Y se va a llamar input. Por ejemplo. Document. GetElementById. Y llamamos por el ID que le pusimos. En este caso, search. Ahí está. Correcto. De esta manera. Nosotros. Hemos agregado un input. De tipo search. A nuestro. A nuestra interfaz. ¿Para qué estoy agregando esto? Porque quiero hacer una pequeña dinámica aquí. O sea. Quiero que cuando yo tipee un valor aquí. Sean esos datos. Los que yo voy a enviar al servidor. ¿Bien? Pero yo como capturo esos datos de ese input. Sencillo. Ya tengo seleccionado pues mi input. ¿Cierto? Ahora, ¿qué hago? Dentro. Ojo. Dentro de mi función. Dentro de mi función. Click. De mi evento click. Aquí es donde voy a capturar esos datos. ¿Cierto? Porque los datos se capturan. Para enviarlos cuando nosotros damos click. ¿Correcto? Fíjate aquí. Pues no manda error. Porque. No hemos terminado todavía de codificar. ¿Vale? Entonces. Aquí es donde nosotros capturamos. Dentro de nuestra función. Vamos a capturar los datos de nuestro input. ¿Cómo hacemos eso? Sencillo. Ya que tenemos seleccionado nuestro input. Lo único que tenemos que hacer es agregar la propiedad value. ¿Bien? Y de esta manera nosotros obtenemos los datos que estamos tipeando en este input. ¿Bien? Y esto para trabajarlo más cómodamente. Voy a guardarlo. Ya tú sabes. En una variable. Ok. De esta manera ya almacenamos los datos. En una variable. ¿Ok? Vamos a probarlo. Vamos a ver si funciona. ¿Cómo? Vamos a utilizar un. Un console.log. Puede ser. Y pues colocamos la variable que contiene esos datos. Que es data. ¿Ok? Vamos a probar aquí. Recargamos. Y vamos a tipear. Y vamos a darle a enviar. Dice. Info no está definido. A ver. Veamos. Info. Ah. Bueno. Aquí no está definida. Bueno. Esto no tiene nada que ver por el momento. No sé por qué. Me manda ese error. Ah. Pero fíjate. Aquí está nuestra. Nuestro mensaje que tipeamos. Pues aquí en el input. O sea. Si lo está capturando. Ignora esto. ¿Sí? No había visto el mensaje que. Nos proporcionó la consola. Quiere decir. Pues que estamos. Capturando ya correctamente. Los datos de este input. ¿Cierto? Ok. ¿Qué sigue? Bueno. Vamos a ahorrar el console. Porque ya sabemos que si estamos capturando. El dato. Por lo tanto. Pues. Este dato. Esta variable. Vamos a cambiarla por esta. O creo que al contrario. ¿Cierto? Porque. Para no confundir datos con data. Ok. Voy a ponerlo aquí en inf. Lo voy a cambiar por inf. Ahí está. Entonces. Los valores. Mira. Mira. Observa. Presta atención. Los valores. De nuestro input. Están almacenados en esta variable. Info. ¿Ves? Y esa variable info. Yo la estoy mandando. En la variable datos. Dentro de nuestro método. De nuestra petición. HTTP. ¿Ves? Como es de sencillo. Cuando conocemos los. Conceptos. De lo que estamos hablando. Bien. De esta manera. Ya. Estamos. Enviando. Ah. Miento. Falta el método. Más importante. El setRequestHeader. Ok. Bueno. Ya tenemos definido entonces el método send. Y cómo funciona su parámetro. ¿Cierto? Pero como dije. Antes del método send. Viene un parámetro. El método setRequestHeader. Que es el más importante aquí. ¿Por qué? Ahora te explico. Uy. SetRequestHeader. Ok. Ahí está. Bueno. Vamos a descifrar más o menos lo que quiere decir este método. ¿Vale? Dice. Establecer. Petición o solicitud. Request es petición o solicitud. Y header es pues cabecera. Como su mismo nombre lo dice. Cabecera. Va en la parte superior de nuestros datos. O sea. Antes del método send. Es por eso que primero quería explicar del método send. Y luego. El método setRequestHeader. ¿Por qué? Porque quiero que entiendas. Que cuando nosotros enviamos información. Ok. Cuando nosotros enviamos información. No únicamente estamos enviando la información deseada. Es decir. Esto que está aquí. Sino que nosotros cuando enviamos información. Por el protocolo HTTP. Necesitamos enviar una información extra. ¿Vale? Una información que es necesaria. Por lo tanto. ¿Cómo nosotros definimos esas cabeceras? ¿Y cómo le damos valores a esas cabeceras? Pues con el método setRequestHeader. Ok. Por lo tanto. Ese método. Va antes que el método send. Si lo quieres ver. De una manera más sencilla. Va. En la cabecera del método send. O sea. En la parte superior. Suficiente con que entiendas de esa manera. Bien. Tiene dos parámetros. Primer parámetro. El tipo de cabecera. Existen múltiples tipos de cabecera. En este caso yo voy a utilizar. La cabecera. Content. Type. La cabecera Content Type. Pertenece al grupo de cabeceras. Que proporciona información. Sobre el. Sobre el cuerpo. De nuestro. De nuestro documento. ¿Vale? Content Type. Indica el medio de recurso que estamos utilizando. Y el valor que vamos a darle a esa cabecera. Es la codificación. Como nuestro servidor va a interpretar los datos que nosotros estamos enviando. En este caso es. Application. Slash. X. Guión. W. Form. URL. Encoded. Ok. Esto no es que estoy hablando en chino. En otro idioma. Me lo inventé yo. No. Ok. Esto es una lista de valores que tú puedes encontrar en el blog. Repito. El blog. Está en la parte de la información del video. ¿Vale? Para que tú vayas y te guíes. ¿Vale? Por eso he creado esta guía. Para que tú trabajes en base a ella. Entonces. En este post. En este artículo. Te he dejado. Por si es que tú eres de esas personas insaciables. Al momento de aprender. Para que pues. Puedes echarle un. Un ojo. O dos. A este tema de cabeceras HTTP. Que es un tema muy extenso. Y que si quieres aprender más. Pues. Vayas allá. Y lo investigues. ¿Correcto? En esa lista. Puedes encontrar. Todas las cabeceras que se utilizan. Y sus respectivos valores. ¿Vale? Entonces. De esta manera. Ya hemos establecido la cabecera. De nuestros datos. Que vamos a enviar. A través del método send. De esta manera. Ya estamos enviando los datos. Al servidor. ¿Ok? Vamos a guardar. Vamos a recargar acá. Si yo le doy en enviar. Ya está enviando el dato. Ya lo envió. ¿Correcto? ¿Qué pasa? Para hacer un poco más. Como dije. Más didácticos. Voy a hacer que. Esos datos que hemos enviado. El servidor. Nos los devuelve. En una respuesta. Dentro de esta sección. ¿Ok? Ahí es donde va a jugar el papel. Nuestro archivo página.php. Y es donde entra. El lenguaje y programación. Del lado del servidor. PHP. ¿Ok? ¿Cómo nosotros recepcionamos. Con PHP. Un dato enviado. A través del método post. Sencillo. Una variable reservada. Post. Pero esta variable tiene un índice. Un índice. ¿Qué índice debe ir ahí? A ver si es que tú conoces un poquitico de PHP. En este índice va el nombre de esa variable que contiene los datos que nosotros estamos enviando a través de nuestra petición HTTP. ¿Cuál es el nombre de esa variable? Esta info no. Esta info no. Porque esta info es la que contiene los datos, los valores de nuestro input. La variable que contiene esos datos que estamos enviando a través del método post. Es esta. Datos. Por lo tanto. Vamos a colocarle aquí. Datos. Y de esta manera ya obtuvimos pues esos datos que lo enviamos a través del método post. Y para trabajarlo correctamente o más cómodamente vamos a almacenarlo en una variable. Y le vamos a poner también pues datos. Y por último le vamos a decir a esto. A esta instrucción pues que me imprima. ¿Me imprima qué? La variable datos. Listo. Esto es una página en HTML. Suficiente con que entiendas eso. ¿Por qué? Porque pues. PHP es un preprocesador de hipertexto. Es decir de HTML. Por lo tanto esto es como si fuera un documento HTML. Pues que está mostrando simplemente. El valor que hemos recibido aquí. Es decir. La variable datos. Lo va a imprimir y lo va a mostrar. Por lo tanto ya podemos mostrarlo aquí en nuestra sección correspondiente. ¿Bien? Pero. ¿Cómo nosotros obteníamos la respuesta? Recuerda el video anterior. Recuerda. ¿Qué era? El siguiente paso. O cuál era el paso para obtener. Nosotros la respuesta de nuestra petición. Utilizábamos pues. El manejador de evento. ¿Cierto? O radius de change. ¿Cierto? Entonces. Tú te preguntarás. Oscar. Pero si. Vamos a obtener datos también. ¿Es necesario. Cambiar el método post. Por el método get. ¿O es necesario crear otro método open con otros parámetros? No. No es necesario. Porque cuando trabajamos con el método post. Enviamos información. Pero si hacemos uso del manejador de evento o radius de change. Podemos indicar también que queremos obtener esa respuesta de qué página, de qué ruta, de qué archivo. De esta. De la que estamos trabajando. Repito. Si nosotros queremos enviar simplemente la información. Aquí está. Suficiente. Pero si nosotros queremos obtener la información. Pues utilizamos el manejador de evento. Uy. On radius de change. Y recordemos que este evento. Pues se dispara o se activa. Cuando el estado de nuestra petición cambia. Dependiendo. Pues de los valores que tengan. Sus propiedades. ¿Cierto? ¿Cómo hacíamos esto? Bueno. Creamos una función. Esto también lo mencioné en el video anterior. ¿Vale? Aquí estamos. Ojo. Aquí estamos poniendo. En práctica lo que vimos en el video anterior también. ¿Vale? Pero te lo recuerdo de igual manera. ¿Bien? Entonces. Creamos nuestra función. Y trabajamos pues con las propiedades. Que permiten conocer los estados. De nuestra petición. ¿Cierto? Entonces. He creado un condicional acá. Y le voy a decir que. WaitState. Cuando el estado de mi petición sea igual a 4. Y. This. Status. Sea igual a 200. Pues entonces. Obténme la respuesta. ¿Cierto? Ahí está. Estas tres propiedades. Es muy importante que las conozcas. En el video anterior las mencioné. E igualmente te las dejo aquí. ¿Ok? ¿Qué le estoy diciendo entonces? Con esta instrucción que creo aquí. Con esta función. Le estoy diciendo. Que. Cuando el estado de mi petición sea 4. Es decir. Cuando mi petición. ¿Dónde está? ¿Dónde están los valores? Aquí. Cuando la petición ha sido finalizada. Y la respuesta está lista. Y. Cuando el estado de respuesta de servidores 200. Es decir. Está todo ok. Todo correcto. Entonces. Obténme esa respuesta. Obténme la respuesta. ¿De quién? De this. ¿Quién es this? Nuestro objeto. ¿Quién es nuestro objeto? Nuestra petición. Nada más. Súper sencillo. ¿Verdad? Esto lo vamos a almacenar. ¿En qué? En el señor variable. Vamos a ponerle nombre. Veamos qué nombre. Vamos a ponerle. Datos. Que original. Ya. Ok. Ya tenemos los datos. ¿Qué sigue? Pero. ¿Qué hacemos con esos datos? ¿Cierto? Queremos ponerlos aquí dentro. Pues. ¿Qué hacemos? Ya tenemos seleccionado. Nuestro. Nuestra sección. ¿Cierto? Y simplemente utilizamos una inner. HTML. Igual. ¿Y qué vamos a colocar dentro de ese elemento HTML? Sección. Pues colocamos los datos. Ahí está. Y vamos a ver si es que hemos trabajado correctamente. El resultado final debe salir bien. Debe ser correcto. Ok. Vamos a recargar. Vamos a colocar por ejemplo. Hola mundo. Mundio. Y ahí está. Fíjate. Ahí lo tienes. Difícil. Complicado. Y si no me crees. Esto es. Dirás. Esto es simplemente un enlace. Simplemente estás pintando lo que. Está en el. En el input. Sin Ajax. Es un. Es como si pusiera. No. Si capturara. E imprimiera. E imprimiera directamente el documento. Pero no es así. Estamos haciendo una petición al servidor. El servidor lo está procesando. Y lo está imprimiendo. De nuestro. Dentro de nuestro. De nuestro elemento HTML. En este caso. De nuestra sección. Y para ello. Quiero que lo compruebes con esto. Por ejemplo. Aquí tengo un video. Un video. Ok. Voy a copiar. El enlace. Vale. Voy a copiar el enlace. Y lo voy a colocar aquí. En la parte inferior. De nuestro documento. Voy a recargar acá. Fíjate bien. Voy a dejar andando el video. Ok. Si quisiéramos enviar datos. Ahí está. Utilizaríamos. Voy a bajar el volumen. ¿Vale? Y voy a hacer. El envío del dato. Que quiero. Que procese el servidor. Y fíjate. Ahí está. Si el dato. Si no estuviésemos. Trabajando con Ajax. La petición. Haría que la página recargue. Y fíjate. El video. Igualmente. Recargaría. ¿Cierto? Pero nosotros. Estamos trabajando. Con una petición asíncrona. Por lo tanto. En el segundo parámetro. Nuestros datos. Se van a mostrar ahí. Porque estamos trabajando. Con el servidor. En segundo plano. Y haciendo peticiones asíncronas. Con la técnica Ajax. ¿Difícil? No, ¿verdad? Yo soy Oscar Leuro. Espero que te haya servido ese video. Cualquier duda. Este video. Cualquier duda. Por favor. Déjamelo en los comentarios. Seguimos avanzando. En el próximo video. Vamos a ver nuevas técnicas. Nuevas maneras de. Implementar todo lo que hemos aprendido. Y por favor. Compártelo. Para que. Este conocimiento. Pueda llegar a más personas. ¿Ok? No te olvides de compartir. Dar like. Suscribirte. Y seguirme en mis redes sociales. ¿Vale? Nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. Chao, chao.